Las experiencias son muy bacanas. He hecho muchos amigos acá. Yo me sentía en otro país, excelente. Decían que el crimen era muy frío, pero la verdad no me ha parecido. La habitación es muy buena, hay cuatro almohadas y todas me gustan. Fuimos al Parque Jaime Duque y al Mundo Aventura. Y pues escudimos con nuestros profesores y fue muy divertido, pero era un medio marido también. Las niñas que estaban participando también en el lenguaje, me hice recontra mega amiga de ella. Incluso con gente de Armenia que no conocía, me hice también linda. Nunca había estado pues, Mundo Aventura me pareció un parque muy bacano. Había muchos reptiles lindos y también quería subirme al tren, pero no alcanzamos. Y no, y también es pasar bueno como con los amigos que uno conoce acá. Y eso es en general lo que uno puede adquirir en estas pruebas. ¡Gracias!